Es un despertar horrible. Primero se me fue mi hermano y ahora Loco Valdés. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Alejandro Suárez triste por la partida de Loco Valdés. El hermano de Héctor Suárez se manifestó a través de la partida de Loco Valdés, su gran amigo y compañero. Es un despertar horrible. Primero se me fue mi hermano y ahora Loco Valdés y la pandemia y el cuate que me habla dice ¿cómo está? El actor aseguró que siempre recordará a Valdés con una sonrisa por su increíble estado de ánimo. Pues estoy, ¿sabes qué? No debo estar triste porque Loco nunca estaba triste. El Loco era el único Loco Valdés en el mundo entero. Así es. Alejandro dejó saber la fortaleza que guardaba el Loco en su paso por el cáncer de piel. Su problema de lo del cáncer le hizo canción. Tengo un barro en la frente, pero me aguanto porque soy muy fuerte. Suárez también aseguró que nunca surgió algún tipo de rivalidad con el comediante. Nos veíamos diario. Jamás entre nosotros hubo un seno profesional. Jamás hubo ningún problema. Don Alejandro también dejó saber si llegó a ver a Loco Valdés durante esta pandemia. Sin duda Suárez y el Loco Valdés marcaron una época en la televisión con ensalada de locos. Ya que más allá de las improvisaciones y sacar una carcajada al público, la dupla que hacían ambos era realmente impresionante. Fue un programa de comedia que se transmitió por primera vez en 1971. Pero después de dos años llegó a su fin. En él participaron grandes comediantes como Héctor Lechuga, Alejandro Suárez, Guillermo Rivas y claro, Manuel Valdés. Luego de este proyecto, Suárez cuenta qué anécdota recuerda de esos años. Emilio tenía su televisión. Todos tienen los ejecutivos de televisión en sus oficinas. Y alguno de nosotros dijo Tarugo y bajó Don Emilio, abrió la puerta así del estudio y dijo ¿Quién dijo Tarugo? Y los tres hicimos. Nos señalamos a cada uno de los tres. Se rió y se subió. Están locos.